Y un placer estar acá en la Expo Navidad y la verdad que Mariana Forte, que he estado en manos tanto con nosotros, un placer que estés. Igualmente para mí estar contigo siempre es un placer. La verdad que Mariana yo sigo tu carrera por las redes sociales. Todo Instagram, todos vamos a ir a inventar una para Marte también en cualquier momento. Te sigo en Instagram, te sigo en Facebook, te sigo en todos lados y en las Expos. Bueno, me encanta la mesa que hiciste porque además representa todo lo que tiene que ver con el vidrio, que la gente se apasiona. Sí, es muy lindo una vez, como yo siempre te digo, que aprendés a usarlo, el vidrio no lo dejas más. Dejas todo lo otro pero no el vidrio. Y como ven en la mesa se puede hacer de todo. Fijate una cosa muy novedosa que es el reciclado de botellas, ahora que estamos todos con el tema de la sustentabilidad y todo. Impresionante, son botellas de vino. Botellas de vino, tal cual. Entonces, ¿qué hacemos? Las cortamos, ¿sí? Y utilizamos todo porque vos fíjate que la base, ¿sí? La mandamos al horno y quedó aplastada. Entonces, queda tal cual una copa. Me encanta, me encanta lo de la copa. ¿Me traes una copa, Georgie? ¿Me traes una copa? Ahí está. Ahora me decís cualquiera. Las chicas ahí, Manu. Mira qué divino. Mira qué belleza. Esta copa es una copa de vino, obviamente. Entonces, la parte del centro, ¿sabes qué podemos hacer? Cortarla. Y la mandamos al horno también y la aplastamos. Y la utilizamos también. Entonces, usamos toda la botella. Me parece increíble cómo vos poder... La otra vez también vi algo que estás haciendo. Mira esto. Esto es impresionante. Esto es... Bueno, la gente por ahí lo ve así y se da cuenta. Es de vino. Es de vino. Pero es una... Hay agua y la de vino. Es una botella. Es una botella tal cual. Increíble. Y ves en la mesa, hay una... Un portacervilletas de Tiffany que hice, que es con la parte del centro de la botella. Súper creativo. Estaba aplastada, lo cortamos con su forma y le hicimos Tiffany. Nosotros acá tenemos en el stand, tiene el horno, tiene todo para dar demostraciones. Lo que vamos a hacer es un poco un tip de cómo usar los moldes, ¿no? Exactamente. Los moldes los estamos fabricando, enviamos a todo el país, igual que los hornos. Y bueno, nos pueden pedir, hacemos algunos a medida también, así que estamos con todo. Y bueno, y como siempre las clases. Las clases divinas. Estamos incorporando cerámica ahora. Mosaiquismo. Mosaiquismo a full, porque se usa muchísimo, se aplica a todo. Nosotros usamos, también reciclamos todos los pedacitos de vidrio, los pintamos y los usamos. Como acá, fíjate este. Este, son todos pedacitos de vidrio que no, que fueron pintados y los usamos para hacer el vitro mosaico. La verdad que hay cosas espectaculares. Gracias. Bueno, hay mucho, mucho para hacer. Vamos al paso a paso y volvemos. Hermi, estamos acá. Te quiero mostrar cómo se preparan los moldes para ir al horno fundamental. Este es un molde que ya tiene unos años de uso y ya tiene un desmoldante puesto. Entonces, cuando nos ocurre esto, le podemos dar un poquito de lija y volver a ponerle el cabolín. Si no, el molde viene de esta manera, totalmente blanco. Los cabolín, cualquiera sea su tipo, vienen de esta forma. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Podemos primero pasarle una mano del cabolín húmedo y lo dejamos secar. Y después, dos manos más. Siempre de un lado hacia el otro y lo dejamos secar. Fundamental, tiene que estar bien seco para ir al horno, porque si no, el vidrio se nos puede romper. Antes, podemos también, que vaya al horno, darle una colada con un estarcido de esta forma. Ponemos así y estarcimos para que nos dé esa forma rugosa que queda debajo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que siempre queda muy lindo, ¿sí? Que queda esa rugosidad. Si nosotros lo queremos totalmente liso, que esto no ocurra, lo dejamos sin el estarcido del cabolín, que es el desmoldante. ¿Una vez que aplicaste el cabolín? Una vez que aplicamos el cabolín, bien por todos los lugares, que no nos quede nada. Fíjense, no tiene que quedar ningún montículo, nada bien liso. Ponemos los vidrios ya pintados o este, si lo queremos en blanco, así. Y así va al horno. ¿De cuánto el horno? El horno para vitrofusión, 800 grados, 810 grados. Luego, si lo pintamos, lo vamos a sacar del horno de esta manera. ¿Sí? Esto está hecho con esmaltes y pinturas de más vitrio. La verdad que un placer estar con Mariana Forte, porque tiene una energía todo lo que presenta. Así que, ¿dónde está el taller para recordarle al público? Bueno, estamos en Caballito, como siempre, en primera junta. Anímense al vidrio, porque es lo más reusa. Se puede hacer de todo, se pueden hacer regalos, billú, de todo. Así que, anímense, vengan. Y bueno, ¿y en Facebook cómo estás? Más vitrio y Mariana Forte. Así que, bueno, la gente la sigue, por supuesto. Ahí estamos, gracias por estar en mano. Gracias a ustedes.